Hola que hace que tal como están? Bienvenidos a este nuevo video Yo soy Garcita y bueno chicos el día de hoy estamos en un capítulo más De Springfield, la ciudad de los Simpsons en Minecraft Bien chicos, muchos me habían comentado que querían ver el bar de Mou Pues acá lo tienen, este es el bar de Mou Pero bueno, entramos por la puerta claro que si Unos cuantos cuadros, más cuadros Una rocola, cool Acá una mesa de billar que está bien cool Lul, esta máquina es una referencia, aunque la verdad esto no estaba acá Esto debería estar por la parte de aquí Pero bueno, esta máquina es una referencia a un capítulo En el que Mou se gasta el dinero en la máquina del amor Entonces es esto, o sea, la máquina del, bueno, el tester ¿Cómo es el uptester? ¿Cómo traducirlo? Bueno, la prueba del amor, algo así Por esta parte se hace, Homero, Lenny, Carl, a veces hasta, bueno, Barney Bueno, hay capítulos en los que hasta está Marsh, Bart, Lisa, Agapu Bueno, cosas super cool Bueno, nada por, así por el estilo super cool Solo es esto Bien, esto es lo que ve Mou todos los días, se acaban muchos borrachos Ok, más cuadros Vamos a entrar por esta primero Que es como un salón secreto, creo Y si subimos las escaleras, llegaremos al techo Bien Sí, sé que había algo escrito ahí, pero quiero leerlo después O sea, las partes externas van a estar al final del video Si eso es un espejo Sí, si entramos por esta zona habrá un baño Supongo que sí Ok Y por esta zona supongo que Ah, no, estos son los baños Entonces, ¿qué es esto? Ah, creo que es la habitación de Mou Bueno, la verdad no lo sé muy bien Por esta zona otra vez salimos Ok, la verdad no lo sé muy bien Ey, pero wow, qué cool Quiero ver si en el bar encuentro algo Es que había una referencia Ah, se abrió este botón para saberlo Se abrió una puerta ¿Qué puerta se habrá abierto? Ah, acá está, acá está, acá está Bien Bueno, creo que querían hacerlo con esto Es que en un capítulo Mou abre una puerta secreta Y termina en un bar O sea, abre una puerta solo para hablar con Homero, creo Y termina en un bar, en un teatro Creo que era lo que querían hacer ahí Pero pues obviamente es un poco complicado de hacerlo Bueno, vamos a probar esta zona de aquí Primero vamos a ir arriba a ver qué es lo que dicen los carteles Ok, son carteles guardados, supongo Sí, creo que sí Porque hacen referencia a los capítulos que suceden en la cabaña En la cabaña, en el bar de Mou, en la taberna Vamos a salir a ver qué hay por aquí afuera Y bueno, ¿esto qué es? Ok, no, ya esto es de otra zona, ¿verdad? Sí, esto ya es otra zona Ah, ya me acuerdo Ok, hay un capítulo en el que Lisa tiene que hacer un recital con su saxofón Y lo que hace Homero es que este lugar cierra justo a las 7 de la noche Y Homero tenía 5 minutos para ir al bar Bueno, para llegar, perdón Entonces Homero llegó y justo el señor había cerrado 5 minutos antes Entonces Homero fue al bar de Mou Y el señor, eh, Homero llegó y dijo El estúpido de la tienda de al lado se robó antes Y justo el tipo está al lado viviendo en el bar de Mou Entonces es muy chistoso Esta es una tienda musical donde Lisa viene a comprar sus instrumentos Supongo que la visitaremos en un capítulo Aunque como no tiene tanta importancia por decirlo así Tal vez visitemos esta y varias casas más Varias tiendas más en el mismo capítulo No lo sé, pero bueno chicos Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado este video Que les haya interesado venir a visitar el bar de Mou Hecho en Minecraft Ya saben que si quieren que visitemos un lugar específico De Springfield, la ciudad de los Simpsons Pueden decirlo acá abajo en los comentarios Y nos vemos a la próxima Que tengan un bonito día, tarde, noche Y chao, chao